Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Jardín. Mi jardín se encuentra situado en la hermosa ciudad de Loja, Ecuador. El día de hoy, queridos amigos, los invito a que me acompañen a realizar un reto. Este reto se trata de realizar una isla en una bandeja. En esa bandeja que la tengo allí, miren, ya tengo los elementos también. Voy a crear una bandejita, pero dentro de una isla. Este reto lo creó nuestra amiga Taggy del canal Taggy Suculentas. Los invito de la manera más cordial que visiten este canal, pues ella tiene mucho contenido acerca de las plantas, un jardín hermoso y comparte muchos conocimientos. Y ella misma fue quien me invitó a este hermoso reto. Querida Taggy, yo le agradezco por haberme invitado y con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me invitan a mí a los retos, yo con mucho gusto los hago los que puedo, los que ya no puedo, porque a veces no logro conseguir los materiales, entonces no hay cómo hacerlo y me quedo con mucha pena. Pero los retos que los hago, los hago con muchísimo gusto, queridas amigas. Entonces, vamos a continuar, pero me voy a anticipar en invitar a unirse a este hermoso reto, a nuestra amiga Blanquita del canal Créalo con Blanquita, a nuestro amigo César del canal César Río Frío, a nuestra amiga Mila del canal El Jardín de Mila y a nuestra amiga Raquelita de Mi Vida entre las Plantas y Más. Muy cordialmente invitados, queridos amigos, a que se unan a este hermoso reto. Bueno, vamos a ver entonces cómo me va a quedar, cómo voy a crear. Tengo aquí los elementos, les decía, tengo esta piedrita grande, tengo aquí estas suculentas, aquí también he colocado dos. Voy a utilizar esta piedrita también, miren amigos, que parece como agüita y esta azulita especialmente, que es como agüita para crear la isla. Entonces voy a empezar. Ahí, he colocado así a esta, porque quiero que de aquí emerja la piedrita, quiero poner aquí estas, no muy allá, porque por aquí va a pasar el agua. En realidad, haciendo la isla no queda mucho, mucho espacio para poder ponerlas suculentas. Pero vamos a ver cómo, cómo lo hago. Entonces quiero colocar aquí estas tres, miren amigos. Miren, estas las tenía reproduciéndose. El nombre, desconozco amigos, en realidad no, no sé el nombre. Ya esa, las tenía aquí reproduciéndose, miren en esta tarrinita. Han crecido bonito y veo que son grandes, porque fueron pequeñitas. Fueron bien pequeñitas y veo que como que tiene muchos hijuelos. Están pequeñitas y ya está con hijuelos y es un hermoso color. A ver, esta quiero ponerla aquí,cito. Que me queden aquí las tres citas pegaditas. Por ahí ya le topé una hojita, creo ya la quebré. A ver, y quiero ponerla estricta. Las tres quiero que vayan aquí. Pero, el espacio va a quedar muy, muy reducido para poner el agua. A ver ahí. Porque quiero que de aquí, de esta vasijita, que salga como agüita para que vaya a depositarse el agua en la isla. Eso amigos, allí. Verán, y creo que no hay. Bueno, voy a poner primero esta piedrita. Verán que es una piedrita, no es blanca en realidad. Tiene un color medio azuladito. Tiene un color medio azuladito, verán. Quiero que haga como que, como que de aquí, emerge el agua que va a ir a depositarse en la isla. Exacto. Mire, está aquí como me va quedando el arreglito. Miren, amigos. Quiero que esto esté así de, que me vaya quedando bonito. Bueno. Que tenga forma también, así quiero darle una formita así. Así que me quede, amigos. Con estas piedritas medias azuladitas. Con estas piedritas medias azuladitas. Ahí. Y quiero poner estas piedritas por aquí. Quiero poner este color más bien. E iría bien. Este color así. Miren, amigos. Así este color. Que vayan. Indistintamente que vayan así. Y eso así. Una vez también está. Ahí, pero me... Quiero un colorcito de piedrita. Aquí hay una. Ponerla acá. Yo creo que ahí nomás va. Ya. Y es ahí. Solo eso, miren, amigos. A ver, quiero que... Observen cómo me va quedando. Y eso que la maceta, amigos, en realidad es grandecita. Esta maceta. Miren cómo me va quedando. Miren, amigos. Ya luego poniendo la piedrita azul. Creo que a mí me hace falta otra piedrita aquí. O mejor otra plantita. Acá tengo unas... Unas... Miren, aquí tengo unas reproducciones, amigos. Miren. Aquí tengo unas reproducciones. Entonces voy a sacar de aquí. Unita de este color. Unita de color. Pero... Esta. Esta, miren, amigos. Esa la voy a poner aquí porque aquí como que me ha faltado. Un poquito. Pongámosle a trita porque aquí sí tengo de estas. Algunitas. Miren, amigos. Ya. Ahora sí basta con eso. Voy a colocar esto por acá. Y voy a proceder, amigos, a... A colocar la piedrita, la piedrita azul simulando el agua. Voy a colocar y regreso, amigos, para que puedan observar cómo me va quedando. Miren, amigos, cómo me quedó. Miren, amigos, cómo me quedó. Con la piedrita decorativa azul que simula ser parte de... Ser el agua. Miren, amigos. Miren, amigos. Con esa... Con ese honguito. Recuerden que lo indiqué la otra vez que me lo... Osequió mi cuñada. Miren, amigos. Entonces, simula como que de la ollita está saliendo el agua y desemboca en la isla. Miren, amigos. Espero, amigos, que sea de su agrado. Que les guste este arreglo. Y, Taggy, espero que haya cumplido con las expectativas. Te agradezco, amiga, por haberme invitado. Y, queridos amigos, les agradezco por haberme acompañado en este... A cumplir este reto. Y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.